La gracia de Dios vamos a iniciar nuestra primera jornada de pasantelar y no se sana de pasoral. La saludo y los saludo a todos con mucho cariño y les agradezco su presencia, como ha dicho el Padre Gonzalo. Este es el primer día de cuatro que tendremos de asamblea Dioses Sánchez Pastoral. Este día dedicado a la vida confagana. El tema de nuestra asamblea, ya lo conocemos por una iglesia sinodal en Puebla. Este tema nos pone en sintonía con la exhortación del Papa Francisco en orden a destacar la sinodalidad como característica de esencia negra. La presencia de ustedes como vida consagrada, pues no solo en nuestra iglesia de Puebla, sino en toda la iglesia. Es una riqueza iniesta, tanto el aporte de las comunidades de gran tradición en Puebla, como también en la vida y misión de las nuevas comunidades que han llegado a nuestra iglesia antropolitana. Para todas, para todos, mi agradecimiento para que sigamos caminando juntos en el seguimiento de Jesús y en el cumplimiento de la misión que se nos ha encomendado. Reconocemos que tenemos un largo camino que recorrer para avanzar en una pastoral orgánica o de conjunto y en apreciar el esfuerzo que cada comunidad religiosa realiza desde sus propios carismas y programas de evangelización. Este encuentro se ubica en un proceso más amplio. Todos sabemos que el Papa Francisco nos ha hecho partícipes de este camino hacia el sinodo de los judiscos por el tema, por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Yo creo que empezamos siendo poquitos y poquitas en la vida religiosa, un fundador, una fundadora, y ahí fuimos creciendo, pero ahora parece que vamos hacia atrás en este proceso de convertirnos nosotros. Y entonces el proceso de sinodalidad es un proceso, una oportunidad de convertirnos, de que la vida religiosa se convierta de la mano con nuestra iglesia y en el seno de la iglesia para responder este mundo. Estamos en un camino sinodal y la sinodalidad es caminar, caminar juntos y juntos.